Música Estamos yendo, nos estamos dirigiendo a un paraje que se llama San Pablo que se encuentra a más o menos 80 kilómetros de la ciudad capital de San Luis vamos a llevar una serenata, vamos a llevar música, vamos a llevar alegría y yo siempre digo que la música, más que todo el acordeón suena más bonita, suena más auténtica en el campo Serenata Por fin apareció hermano ¿Hay gente que le gusta el acordeón por acá? Algunos sí, algunos sí Bueno, permiso ¿A una rancherita puede ser? Sí señor Música 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 Mi nombre es Javier, mi nombre es Chirino, soy del sur de la provincia de San Luis de unión, pago de buenos amigos como siempre digo que a más o menos 240 kilómetros de la ciudad capital de San Luis ahí aprendí música ahí tengo mis amigos y ahí prácticamente tengo todo Una vez iba andando en los vehículos míos y siempre paso por un paraje donde me calientan agua yo siempre digo que son gente, que son auxilios de camino ya sea por un problema o simplemente, bueno, iba con el acordeón porque venía de actuar un día domingo digo, me voy a bajar con el acordeón y voy a filmar desde que me bajo hasta que llego y todo lo demás y bueno, salió de forma espontánea, de forma auténtica, tradicional y esto de llegar de sorpresa con la música, de llegar con el acordeón, de serenata se conjugan cosas muy lindas, se produce una comunión entre la música, entre el acordeón y la gente que la escucha y a veces han pasado casos que la gente se emociona es un simple regalo, una simple serenata que se usa mucho por acá, en esta zona, en toda la zona de San Luis y bueno, para mí es un halago que me ha recibido en su rancho cariñosamente muy bien, muchas gracias ustedes son muy bonitos, me encantan yo me he divertido, bailado en Jolagüero vamos a hacer unas polquitas bien criollas y a veces la vida trae sorpresas, a veces uno anda apurado, anda corriendo hay un tema de Jairo que dice, no tengo mucho que hacer pero siempre anda apurado pero hoy no ando apurado y hay esto en la parrilla para compartir con amigos, con música así que es otro hermoso privilegio bueno, yo creo que el acordeón es un instrumento que si bien no tiene origen criollo, tiene origen alemán, origen italiano es un instrumento que se ha arraigado muchísimo en nosotros por nuestros antepasados y yo siempre digo que el acordeón es un instrumento completo, es un instrumento complejo y completo yo hago muchos estilos con el acordeón, pero si tuviera que elegir siempre elijo el estilo criollo, el estilo tradicional y para eso el acordeón tiene su originalidad aplausos 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 aplausos